Vámonos a la cumbia a bailar amigos nuestros, damas y caballeros Aprovechando el tiempo, algo de la música cumbia Vámonos al centro de la pista a bailar Se trata que todo el mundo baile, se trata que todo el mundo se divierta, venga La cumbia con guitarritas Échale cuch Se llama la cumbia con guitarritas Las guitarras gachondas Lo nuevo de lo nuevo Que andamos trabajando De grupo cumbia Las guitarras gachondas de Juanito Lair Es un tema de estreno Que retume bien perrón Que retume bien perrón Toda la bandera chametora bailadora Toda la bandera chametora bailadora Para los festejados el día de hoy Samantha Bravo William Bravo Échale cuch Y que bailen las luces Que bailen las luces Son las guitarras gachondas Con este número para salud especial A los meseros Laguna meseros Para contrataciones por ahí en sus tarjetas Meseros laguna Esta noche con el más chambas Con don Chambas Son bien perrón Chamba Mica Martínez La patrona Báilame Ándale Que retume bien perrón De la escala México Y de la escala Dice el sabor Codice, codice Vamos a la cumbia Dicel, Dicel Venga los sabores, venga los sabores Venga los sabores Recupite los sabores Para el lente más cachoto de Nueva York Juanito Blay Y échale sabor Es un tema de estreno Las guitarras cachondas Venga que retumbe Venga que retumbe Venga que retumbe Y ahora el sonido Y otra vez La chamba manía Venga el Queen's Palace No, la chameadora La pata bailadora Para que vaya el títere Lo baila el títere En la pista Bailando Y el chambor retumbando La chamba manía El chum plus Échale cuch Échale cuch Muevelo, muevelo, muevelo El cachito bien perrón Es un tema de estreno El día de hoy Gracias al padrino de sonido Gracias Rocino Bravo y esposa Yo me lo bendiga El chamba manía El chamba manía El chamba manía El chamba manía Y esto es Para que lo estrenen En su catorce aniversario Pancho Martínez El chamba manía El chamba manía Esto es para que nos estrenen en su catorce aniversario, Pancho Martínez, el sonido champaón, champaón, retumbe champaón, champaón. Baile ese abrazo, Pica Martínez, la patrona. Que retumbe el cuispaón, esta noche el más champaón, general de Nueva York, pa' todos los changuitos, el títeré. Esta noche es para los bigotes, ¿dónde están los bigotes? ¡Qué bonita rola! ¡Qué bonito tema! ¿A dónde? Los bigotes bailando, el champaón retumbando. Champaón. Báilale porque esto se va. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Venga los sabores, venga los sabores. Para todos los padrinos. Gracias a todos los padrinos, gracias. Para el lente más cachoto de Nueva York. Juanito Lai. Y échale sabor. Juanito Lai. Hoy retumbando en el Fins Palace. El Bachambas. El Bachambas. Pan, 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 pan. Martín. ¡Milio de información es, Pérez! ¡Chambao! 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 Hoy presente... Milio de información es Pérez, sí señor... Gracias por ver el video.